A su director también, mi saludo fraterno. A todas las señoras y señores, a todos los que vienen y todas que vienen de las regiones y que han estado realizando trabajo en cada una de las actividades que promueve ICATEGRO, quiero felicitarles y convocarles a que sigan trabajando. No habrá otra actividad en Guerrero que nos impulse a salir adelante que el trabajo, que la educación. Aquí hay que concentrarse, pero solo, solo no se puede. Necesito de la convergencia, de la unión, de todos y de todas. Acabamos de cumplir tres años como gobernador, estamos ya transitando en el cuarto año y este cuarto año tiene que seguir habiendo cosas importantes y buenas para los guerrerenses. ICATEGRO es una institución que se ha creado con el mejor propósito, generar actividades de productividad de quienes quieren hacer alguna actividad que pueda arredituar empleo y que pueda promover la inversión. Yo lo aplaudo, saludo a todos los colaboradores y colaboradoras de ICATEGRO en esta ocasión que también fue su aniversario. Muchas felicidades. El sexto aniversario. Concluyo diciéndoles que me es muy grato recibirles aquí y que deseo que ICATEGRO tenga muchos años de vida y muchas actividades que hagan brillar a nuestro estado de Guerrero. Muchas felicidades y que viva ICATEGRO. Muchas gracias. 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 Gracias.